Ella está viva. Como si no lo estuviera, Peter. Ella está lejos de aquí, haciendo otra vida con otra familia y sin ningún recuerdo de su pasado. Para todo el mundo, la ex esposa de Nicolás está enterrada en un cementerio. Que los González no se enteren nunca de lo que ocurrió en estos últimos meses. Cuenta conmigo. Así será. ¿Peter? Como usted diga, madame. Igual a los González solo los he invitado a la ceremonia. ¿Y a la fiesta, no? No, ni loca. Acuérdate que van a ir mis papás. ¿Y ahí? ¿Cómo que ahí? Obvio que no quiero que los vean. Ellos no se saben vestir ni comportar. Van a incomodar a todo el mundo. Pero, Emilia, ellos... Nicolás, los González no son tu familia. Bastante ya he hecho con invitarlos a la ceremonia. Tú sabes que se van a molestar, ¿no? A mí eso no me importa. ¿Qué habremos hecho, madame? No hicimos nada, Peter. Habría sido peor despertarla a la realidad solo para angustiar. Somos tan culpables como Claudia Llanos y su madre. ¿Familia? Las partes de Nicolás. No hay nada más. ¿Oí esto o no? Te estoy diciendo que va a ser algo pequeño, joven. Nada más. ¿Y Fernando? Obvio que va a ir. Es mi hermana. ¿Cómo no va a ir? ¿Oye, va a ir a Camilo? Pues, Camilo es el hermano de Emilia. Es obvio que tiene que ir al matrimonio. ¿Cómo no va a ir? Eres un traidor, Nicolás. Eso es lo que eres. No, no soy un traidor, Joel. No te pongas así, por favor. Joel. A ver tu parte. Ah, sí, acá está. Sí, justo. Sí, a ver. Pepe, mira la tarjetita para la fiesta. Ah, la fiesta midi y con holograma. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no tienen? Seguro se le pasó al Nicolás. Se ha olvidado, ¿no? Sí, sí. ¿Nos las prestas un ratito para fotocopiarla? Eh, no sé. Ya, pues. Pero solo para ustedes, ¿ah? Y no, bache. No, bache. Yo paro, apretado. Hay fondo, hay sitio. Hay fondo, hay sitio. Seguro mi gente, ese amor, vola rumba. Esa rumba buena que yo estaba esperando. Hay fondo, hay sitio. Hay fondo, hay sitio. Señor. Como en la tele o en una novela. Estas son cosas que le pasan a cualquiera. Va. Todas las familias son muy particulares. ¿Por qué? Pero yo te quedo con mi gente. ¡Qué sabroso! Somos tanto hermanos. Hay tanto amables. Pero como somos, la pasamos bien. ¡Ajá! Oye, 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 oye. No sé lo que me pasa Desde que te he perdido Es el gran día Familia, el desayuno está servido Buenas Hola, buen día Charito, para mí es solo té Sí, yo solo quiero juguito de papaya para limpiar el estómago Yo igual Yo con este café estoy Para mí basta con mi lechecita Uy, no para mi mamá, para mí Con cafecito sufi Está bien, perfecto ¿Y yo jugo? No entiendo qué les pasa ¿Están a dieta? Estamos guardando espacio ¿Espacio? ¿Qué día es hoy? Claro, pues Charito, hoy se casa Nicolás ¿Tú sabes todo lo que vamos a tragar? Pensando, pues, fingi, pensando Hemos decidido guardar la compostura Y no llevar tuppers al matrimonio Así es, así que toda la comida nos las vamos a llevar puesta Esa es, es, es Ustedes se pasan, ¿ah? Oye, compadre, ese tamal me está mirando Tenemos que ser fuertes, compadre Sácame esto, Chari Que no puedo con la tentación ¿Qué pasa? Sí, llévate esto Ah, bueno Jaimito, tú sí vas a desayunar, hijito Estás en pleno desarrollo Pero va a estar acá por un mes Bueno, hijito, aunque sea, toma tu leche Y tú también, Gilberto Necesitas calcio Porque si no esos huesos No van a llegar al matrimonio Tú estarás tan jovencito, ¿no? Yo solo necesito café Para estar bien despierto en ese matrimonio Porque quizás Conozca A mi nueva conquista Mi amor Tú sabes que hoy día tu papi se va a casar, ¿no? ¿Sí? Y también Tú sabes que tu mamita Va a estar acompañándonos Nos va a estar mirando, ¿sí? Desde el cielo Muy feliz Y tú vas a sonreír ¿Cómo? Eso Dame un abrazo Eso Fuerte, fuerte, fuerte Todo tiene que salir perfecto Todo Por fin seré la esposa de Nicolás Te crees muy graciosa, ¿no? ¿Por qué lo dices? Lo sabes perfectamente Pero no te preocupes cuando regrese de la luna de miel Converso con Francesca Para que te largue de aquí Tu volada Tú ya no existes, horrorosa La señorita Emilia me odia La señorita Emilia no te odia Me acaba de decir Que le va a decir a la señora Francesca Para que me ponga de patitas en la calle ¿Qué le habrás hecho? ¿Yo? Nada No sé rayos, te conozco Bueno, solo Regresé las fotos de Grace Al cuarto del joven Nicolás Porque hoy deja esa habitación para siempre ¿Ya ves? Tú sola te buscas los problemas Dime, ¿repartiste los partes a los González? El joven Nicolás los repartió ¿Se dieron cuenta que no estaban en la lista de recepción? Ah, no sé, ¿ah? No Ni idea Emilia, hoy es el gran día Sí Estoy un poco nerviosa Todo saldrá maravillosamente, vas a ver Eso espero Pero es que Ese tema no me tiene tranquila Olvídate de ese tema Debiste mantenerte al margen Ahora tienes que concentrarte en Nicolás Él no debe enterarse nunca De lo que tú sabes No te lo perdonaría A ninguna de las dos Bueno, hoy serás la esposa de Nicolás Yo te prometo Darte siempre tu lugar Jamás haré nada en contra de ti Sonríe, sonríe Este día Tiene que ser el más feliz de tu vida Por fin Por fin, mi Nico y mi Emi se casan Y eres mi hija Y eres mi hija Mi hija Emilia, estoy seguro que este será un día inolvidable para ti Ay, ay, ay Ay, Ricolás Hoy te casarás Sí, joven, ni yo me lo creo Tranquilo, muchacha Tranquilo No te pongas nervioso Tú ya tienes experiencias He estado casado Tranquilo, relaja No estoy nervioso Es simplemente que estoy como Estoy con una ansiedad rara Es normal Es normal Yo hoy día quiero que Absolutamente todo salga perfecto Quiero que sea el día más feliz para Emilia ¿Y no quieres que sea el día más feliz para ti? Mis días más felices ya pasaron, joven Uno fue cuando me casé con tu hermana Y el otro cuando nació en Eli y Francesca Bueno, hay que pensar que siempre Van a haber días felices, ¿no? Pero qué bueno que lo tengas presente No, oye No, no Tampoco pienses que no me emociona Casarme con Emilia Por supuesto que sí Estoy esperando este día hace un montón Yo quiero pasar mi futuro con ella No, sí Pero no es lo mismo, pues Estar casado con una Con una González, pues Otra vaina Bueno, sí Yo nunca voy a dejar de pensar en Grace, joven No puedo Siento que es como Como que ya es parte de mí Y ella me acompaña siempre A mí y a nuestra hija Y ella sabe que Emilia es una buena mujer Sí, sí Sí, regolazo Te voy a decir la firme Y yo también siento lo mismo Estoy seguro que hoy nos va a acompañar en el matrimonio ¿Y tú crees que se moleste? Porque no ¿Cómo se va a molestar? No se va a molestar Ella quiere lo mejor para mí Quiere lo mejor para su hija Bueno Entonces si la novia se cae a un hueco No sé, hay un huracán Le cae un rayo Le aparte un tren Ya sabemos que eso es hora De la Gréscola Eso no va a pasar En serio, no va a pasar Todo va a salir perfecto hoy día Y Grace va a acompañarnos Todo va a estar bien Como diría Lorca ¡Que viva la novia el día de la boda! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Camilita Camilita Tú ya eres como mi nietita Pero lo mejor de todo esto Es que me vas a dar mis nietos Bellos, hermosos, rubios Blanquitos de ojos azules ¡Ay! ¡Por fin uno de mis hijos Se casa con gente como uno! Buenos días Buenos días ¿Cómo me alejó la novia? Fernandita ¿Solo faltaba yo para qué? ¿Para desayunar? No, para casarte con gente como uno ¡Ay mamá! Ay mamá, ¿qué? Imagínate Los hermanitos Casados por los hermanitos Y sobre todo Alejados de los marginales ¿Cuándo vas a querer Dejar de vivir en tu burbuja? Cuéntame ¿Qué tiene de malo Vivir en una burbuja? Sobre todo ahora Con tanta inseguridad ciudadana No voy a discutir contigo mamá Camilo me dijo Que estaba en camino ¡Uh! Ya tienes pareja Para el matrimonio Basta mamá ¿Hay jugo de pera Monserrat? Voy a ver Yo voy Yo voy Fernanda Tiene razón No la presiones Déjala en paz No entiendo ¿De qué lado estás? Es como si no la conocieras Le encanta dar la contra Si me dicen que se fije En Camilo va a ser todo lo contrario Te escuché Nona Buongiorno Buongiorno Camilo De menudo Gracias Siéntate Como te amo Gracias Lo invité al desayuno prematrimonial Mira Qué coincidencia Ay sí Justo Se senta al costado de fer ¿Casualidad? Arricolás Yo creo que hoy Es un día perfecto Como para amistarme Con mi Fernandita ¿Tú crees? Sí Por supuesto Es más Yo creo que hoy Duerme conmigo Lo puedo firmar Habla Bueno la verdad Es que yo le he sentido Bastante molesta Y conociéndola Dudo mucho Que se le pase tan rápido Qué poca fe me tiene Es cuestión de hacer Un par de jugaditas Un par de moditas Nada más Y la tengo acá En las palmas de la mano Ah ya bueno Si tú lo dices Sí sí Es más Yo compré un regalito Más así queda Mira 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 ¿Dónde va esa? Espera Te voy a mostrar No se va a poder resistir A ver ¿Qué le has comprado? Maña 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 ¿Le has comprado un cuadro? Ah sí 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 Y no es cualquier cuadro Es un cuadro pensando Únicamente en ella Mira tú Sí 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 Bueno debo reconocer Que ese es un lindo detalle A ver saca para ver el cuadro Ya 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 No te lo pierdas No cierres los ojos Vas a ver Ahí 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 Este cuadro Es hermosísimo Mira Se llama La Chukiliza ¿Cómo es? ¿Y hablaste con mis papás? Anoche estaban en Madrid Pero el vuelo Estaba un poco retrasado Uy Roguemos para que lleguen Qué penita Queremos conocerla Sí, claro Y si no llega el papá De la señorita Emilia ¿Quién la lleva al altar? ¿Sola? Qué rico ché Yo podría prestarte Mis servicios como padrino Pero eso sí Te hago un descuento Sin limusín Por Dios, Bruno Pero necesito plata Camilo Tú podrías Claro, hermanita Si mi papá no llega Yo te entrego Ay, qué familia tan cuchi Qué lindo este chico ¿No, Fer? ¿Y Lucho? ¿Ya sabes con quién Vas a ir al matrimonio Mi hijo? Sí, pero después De lo que pasó No creo que la señorita Mispireta Quiera ir conmigo Lucho Ya tienes que cambiar De chica Esa muchacha Se quería casar No es un buen partido Búscate una Que solamente Quiera divertirse Pasarla bien Sí, pero no sé Dónde encontrarla Están botadas, Lucho ¿Sí? ¿Y usted con quién va a ir? Aún no lo sé Pero eso se soluciona rápido Mira Agarras tu celular Buscas En el directorio de contactos Ajá Acá Alondra Ah, con Japes Es la primera No está nada mal Esa chica A ver Aló Alondra Sí, Nachito ¿Cómo estás? A los años Sí, sí Sí Oye ¿Quieres ir a un matrimonio hoy día? Sí ¿Cómo? Ah Ah, bueno Ah, qué pena Para otra vez será Muy bien Chao, cuídate Nada Está con enamorado Sí A ver Hay otra Hay miles, Lucho Hay miles Sí Celeste Ah Celeste Celeste Él la hace Aló Celeste Hola ¿Qué tal? Sí, Miguel Ignacio ¿Cómo estás? Oye, dime ¿Qué vas a hacer más tarde? Ah Ah, claro, claro No hay problema Sí Perfecto Sí, bueno Hablamos otro día Adiós Está enferma Pobrecita Sí Bueno ¿Alguna cadera? Sí, sí Alguna cadera Bueno, Emi Vengo por ti más tarde Espero que mis papás Lleguen a tiempo Ojalá que sí Ay, ojalá Chao, Fernanda Chao, chao Camilo Chao Mamá, ¿te pasa algo? No, nada Que es tan lindo Tan inteligente Tan churro No te estoy presionando Por si acaso Chicas, ¿vamos al salón de belleza? Sí, vamos ¿Y Emilia también va? No, yo tengo que subir Porque va a venir una estilista Para maquillarme y peinarme Permiso Ah, bueno Vamos, entonces Piden, arregla el carro Enseguida Bueno, yo tengo que prepararme Para ir a mi consultorio Tengo un par de citas Antes de ir a la matrimonio Así que nos encontramos aquí Un té hermosa Te veo Buenas tardes Franchica ¿Me puedes dar un poquito de plata Para sacar mi terno del empeño? ¿Has empeñado tu terno? ¿Qué quieres? ¿Qué cosa? ¿Cómo vas a ver en terno? ¿Estás hablando en serio? ¿Es en serio, Bruno? Necesito plata ¿Cuánto te dieron por ese té? No, que estoy preso Mira, no te preocupes Mira, no te preocupes Mira, no te preocupes Por favor Regüenza ¿Nerviosa? Lo normal en estos casos Llegó el día de tu triunfo, Emilia Nuestro triunfo Mío Y de Nicolás Digamos que tu posición en esta familia Estuvo a punto de peligrar No voy a hablar de eso Tranquila No hay nada que temer ¿Qué quieres, ah? Solo quiero que recuerdes Que siempre estuve Y estaré de tu lado Así que te conviene Que me devuelvas el favor Si lo necesito O sea que ahora Me vas a cobrar por tus favores ¿Qué estás buscando, ah? En este momento Absolutamente nada Pero ahora que vas a ser La esposa oficial de Nicolás Y pieza fundamental En esta familia Quiero que recuerdes Todo lo que hice por ti Por si algún día Necesito que me devuelvas El favor No me des la espalda Está bien No lo haré Prometido Prometido Y si algún día Necesitas algún tipo de ayuda Psiquiátrica o psicológica Por algo que te atormente Tu conciencia no pueda manejar No dudes en llamarme No te preocupes No la voy a necesitar Pero gracias De todas maneras Ya me voy Voy a recibir el estilista No te vayas a llevar nada Qué mala, 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 mala Qué ayuda va a necesitar Si tiene una conciencia Prueba de balas En fin Ya tengo un miembro más De la familia En la palma de mi mano Aló Génesis Sí, entonces ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Sí, pero no soy celoso Ah, bueno Ok No hay problema Sí Hablamos en otro momento ¿Qué? ¿También tiene novio? No, está casada Buah Mira, Lucho ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un mensaje genérico Lo voy a copiar Y a todas se las voy a mandar Por WhatsApp ¡Claro! ¡Qué gran idea! Tú deberías hacer lo mismo Sí, pero es que yo no tengo Muchas opciones Y menos en Lima Bueno, pero aproveche Le mando derecha de gerencia Puedes elegir a cualquiera ¿Así usted cree? Por supuesto ¿Puedo? Sí, claro Mira Mira, ya Ajá Haces el mensaje genérico Genérico Y se lo mandas a todas Por WhatsApp Y alguna caerá ¡Qué gran idea! ¡Uy! ¡Uy! Ya cayó una ¿Sí? Otra ¿Y ahora quién llevo? ¡Guau! Es usted un ganador, ¿eh? Vamos, Lucho Tú haz lo mismo Aprovecha Date una vuelta por la corporación Y elige la que quieras Eso haré Eso haré Eso haré, padrino Ya regreso, ¿eh? Sí Uy, otra ¡Y otra! Maldita sea Nadie me contesta ¿Y ahora con quién voy a ir Ese matrimonio? Tengo que ir con alguien Porque la soledad Es sinónimo de fracaso ¿En qué piensas, Lucho? En nada Hola, Lucho Hola, Leonor Señorita Misspireta Para ti Siento mucho Que sigas molesta conmigo Después de esa penosa confusión Por favor Uno solo se molesta Con la gente que le importa Y tú para mí No significas nada Me eres indiferente Te deseo suerte Con tu nueva conquista Regio la maldita Bueno, la verdad es que Mi relación con Olivia Terminó Vuelvo a ser soltero Ni creas que voy a hacer Tu plato de segunda mesa Ah, por cierto, Lucho ¿Con quién vas a ir Al matrimonio del señor Nicolás? Todavía no lo sé Ese matrimonio va a ser un sueño Ay Qué pena, amiga Que Lucho Ya no signifique nada Para ti Bueno No volveré a importunarla Señorita Misspireta Con permiso Oye, compadre ¿Y a quién vamos a llevar Al matricidio de Nicolás? A las techeras, ¿no? Minero y Afrodita Siempre salvan Habla bien Voy a llamarlas Aguanta, Pepe Aguanta ¿Para qué vamos a llevar loncheras Si estamos yendo a Tremendo Buffet? Las amigas de la colorada ¿Te imaginas las amigas que debe tener? Sí Oye, aguanta Pero esas chicas no se fijan en nosotros Qué falta de fe, Pepe Nosotros fuimos famosos Fuimos, hermano Ya no somos famosos Igual, Pepe Yo creo que Este es el lugar para encontrar Una mujer que nos dure toda la vida Tienes razón, hermano Si queremos madurar A las techeras Debemos olvidar Te salió inverso Oye, Pepe Me muero de hambre Ya falta poco, hermano Ya falta poco En vez de llevarme al salón Me mandan a limpiar la terraza Claro ¡Hola, chicos! ¡Hola, Montserrat! ¿Van al matrimonio? Sí, claro Bueno Ahí nos vemos A veros Sí, chao Pero no pasa nada con Montserrat No, ¿qué va a pasar? ¿Qué vestido te vas a poner para el matriqui? Ah, uno que tengo por ahí guardado, Tere ¿Y vamos a ir a la peluquería? No, no estamos para esos gastos Y menos para ese matrimonio Es el papá de la Nelly Francesca Y es importante que esa rubia nos vea ahí Y que sepa que esa bebé tiene una familia Que la sostiene, que la apoya En eso tienes razón Sí Bueno, entonces te maquillo y te peino Ah, pero Bueno, pensándolo bien Tampoco está mal darse un gustito Mejor la vamos a la peluquería Bueno, vamos a la pelu ¡Mi amor! Estamos yendo a la peluquería ¿Me auspicias? Ah, pero por supuesto, sí, claro A ver, me damos un segundo ¡Ja! ¡Vamos! Antes que te vayas, cariño Mira lo que le compré al Junior ¡A ver! ¡Mi amor! ¡Ay, qué belleza! ¡Para que esté listo para la ocasión! ¡Pero qué bonito! ¡Qué lindo! Adelante Señor de las casas Acá te traigo el informe que me pidió Gracias Señor ¿No sabe de alguien que no sea el señor González? Que me quiera llevar al matrimonio de su hijo Sé que va a ser el evento del año Me muero porque me lleven Ah, pero eso sí No pongo para la gasolina ¿Conoce a alguien? Joven Nicolás Hola, Félix Hoy es el gran día Sí, sí, hoy es el gran día y estoy apurado Porque me tengo que cambiar, acicalar, perfumar Tú sabes, eso toma tiempo A mí me toma cinco minutos Sí, se nota Nos vemos, Félix ¿Sabías, joven Nicolás Que a mí me encantan los matrimonios de la vuelta? Ah, sí, Milton ¡Qué bueno! Solo que a veces se olvidan de invitar Ah, eso es una lástima Me da vergüenza decirle a los novios Oigan, ¿por qué no me han invitado? Sí, pues, de hecho Pero yo entiendo Pues que tiene muchas cosas en la cabeza ¿No? Están ocupados Aunque uno intente ser lo más evidente Félix, perdóname, por favor Pero hoy me caso Estoy apurado, ¿sí? Chao Sí, ya ¿Cómo me veo, señor Peter? Te ves como en todos los eventos importantes Que hemos tenido aquí Impactante, ¿verdad? Se me ha quitado la palabra de la boca ¿Y eso que yo solita me peiné? ¿Y yo solita me maquillé? ¿Pero no te parece que es muy temprano Para vestirse así? Tenemos mucho trabajo que hacer Yo acabo de llevar al salón de belleza A la señora Francesca A la señora Isabela A la señora Fernanda ¿Y ellas todavía no se han cambiado? No, tengo que practicar Con el vestuario puesto, señor Peter ¿Practicar? Sí Practicar Ya vengo Debiste decirle toda la verdad Al joven Nicolás ¡Félix! ¡Félix! Sí Acepto ir al matrimonio contigo Eh, no venía a decirte eso ¿Entonces? Toma ¿Para mí? No, para mí No entiendo Mira Necesito que me ayudes a practicar Tú lo tiras de espaldas Y yo lo atrapo ¿Ya? ¿Sí? Ajá Vamos Ya Ya pues Empieza De espaldas De espaldas Mira la llego del norte Demasi fu para todo el Perú ¡Qué linda! ¡Qué linda y como el sol que... Casi esposo ¿Cómo te sientes? Bien, nerviosa Por fin hoy nos casamos Ya me están peinando Ya, perfecto Yo estoy a punto de entrar a la ducha Todavía es temprano Pero como eres de morón Apúrate Tú tienes que llegar primero Oye, me muero por verte No Eso da mala suerte ¿En serio tú crees en eso? No sé Pero mejor evitar, ¿no? No aguanto más las ganas De encontrarme contigo en el altar Ay, yo también Ya quiero que seas mi esposo ¿Te has dado cuenta que esta noche Vamos a... A dormir juntos Pero como marido y mujer? Nada puede ser más perfecto Y quédate Quédate, mi amor No digas nada Ya, ahí le vamos A la una ¿Estás lista, Di? Sí, sí, sí Ya A las dos A las dos y media A las dos y tres cuartos Y... A las tres Dame eso que es mío Me cayó a mí Yo me lo encontré ¡Dame eso! ¡No respondo! Toma Tenemos que practicar más, Félix Otra vez Vamos Ya, ya, ya Ya, ahora sí Ya Mami Lanzamiento número 254 Ya Ya ¡Eso! ¡Al fin! Sí 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 Monserrat, pero... Pienso que igual... Tanta práctica no va a ser suficiente ¿Ah? Ay, tengo que atrapar ese buque feliz Lo tengo que atrapar Es que eres muy chiquita, ya, abuelta Pero si estoy con tacos Sí, ya sé Pero tú te imaginas la cantidad de altotas Que va a haber en ese matrimonio ¿Y ahora? Mira, Monserrat Si yo hubiera sido invitado a ese matrimonio Te hubiera ayudado Me hubiera puesto así como banquito humano Tú te hubieras parado encima de mí Y ahí se hubiera saltado altísimo De todas maneras agarraba ese buque ¡Qué buena idea! Ay, buenísima Sí Félix ¿Y no quieres acompañarme al matrimonio? ¿De verdad? Sí Pero solo para que me ayudes con el buque No te hagas ilusiones Voy por mi terna ¡Perfecto! Sí Felizmente ya no pasa nada con mis zapatos Sí, felizmente Bueno, yo solo voy a ir a ese matrimonio Porque me parece un sacramento muy importante Y además porque quiero asegurarme de que Emilia Sea la madre que mi nieta necesite Bueno, creo que ya estamos todos ¿Nos vamos en el micro? No, un momentito Peso Falta mi pareja ¿Tu pareja? Así es, mi pareja Doctorcito, doctorcito Lucho ¿Y tú con quién vas a ir? Yo solo Ay, qué triste No tiene un perro aquí en el aire Tranquilo, hermano Tranquilo Estoy seguro que en el matrimonio Vamos a conseguir a mujeres que valgan la pena Así es Unidos por la causa Buenas tardes con todos Ay, bueno, ya lo conocen Mi doctor Belmonte Mi doctor personal Es un profesional Así que no tiene nada que ver con ustedes Por supuesto Bueno, entonces ¿nos estamos yendo ya? Sí, ya se nos ha hecho un tarde Vamos, pues Reina, yo he venido de mi carro ¿Escucharon? ¿Ah? Profesional y tiene carro Mamá, Chile Vengan con nosotros Johnny, Micaela Sí No, ustedes ahí se van nomás Bueno, hay mucha gente Mucho gusto Ay, para que vean que yo progreso Profesional Y con carro ¿Ah? Chupes esa Vamos 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 Aquí está ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Qué peo carro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sale! ¡Está teniendo! ¡Pues nervioso! ¡Ni siquiera tienen trisignos! ¡Lo quisieran! ¡Pues el micro! ¡No se mueve! ¡No tienen ni triciclos! ¡Sí, Emi! ¡Está mejor! ¡Ah! ¡No es mejor que vas a tener tú nada bueno ya a estas alturas! ¡Sí, es feo! ¡Fuera acá a tu cara! ¿Y Emi? Arriba terminando de arreglarse Nosotros tenemos que salir antes ¿Y ella con quién va? Con los padres Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿y tus papás? No van a llegar en tiempo para la ceremonia Yo voy a tener que entregar a Emilia No me digas eso ¡Estás bellísima! ¿Pero mis papás no van a estar? Lo siento Me consta que hicieron todo lo que pudieron Pero no se puede hacer nada con el mal clima Pero van a grabar el matrimonio Lo verán de todas maneras No, no es lo mismo Pero van a llegar... Nos vamos a perder la entrada de la novia a este paso ¡Claro! ¡No sumas a cargo de una vez! Sí, pues, pero... ¿Nos vamos? ¿Y quién te ha dicho que irás con nosotros? Hombrecillo amazónico Señora Isabela, viene conmigo ¿Quién te dio permiso para llevar pareja? ¿Qué? Pero... ¡Claro! La empleada no tiene derecho de llevar a nadie ¡Eso es discriminación! Montserrat debiste consultarlo ¡Ay, salió último momento, señor Peter! Ya, pues, tengo derecho de llevar a alguien ¡Ay, ya no! Nada más que Félix vaya Igual todos lo conocemos ¡Es que no combina con nosotros! Ay, pero digamos que nos da un toque exótico Un poco de nuestro sabor nacional Del encanto de la Amazonía Linda corbata, Félix Y lo sabes Bueno, no quiero perder más tiempo Vamos, guachimán Gracias, doña Francesa Por ser tan... Pero tan... Pero tan bacán ¡Vamos, vamos, ya! ¡Eso es un poco de sufrir! ¡Ricolas! ¡En breve te casarás! ¡Oh! Sí, ya lo sé, Joel Y la verdad es que estoy bastante nervioso Ahora sí ¡Está tranquilo, hijo! ¡Todo va a salir bien! Tranquilo ¿Qué hora es? ¿Ah? ¿Qué hora es? ¿Un ratito? ¿Qué hora es? Eh... Faltan 40 minutos Ya, entonces vamos saliendo Vamos saliendo, mi mamá Ya, ya, ya Eh, eh, este, Ricolás, me voy a hacer una consultita, pe. Dime. Sin que te moleste, ¿sabes? Dime. Si tuvieras que elegir a, bueno, entre Peter Parker y acá a tu causa, Tony Stark, ¿a quién elegirías? ¿Por qué me preguntas eso? Porque luego somos cuñados, ¿no? Y estoy seguro que ese compadre me va a querer atrasar en el matri, pe. No, por favor, esas son ideas tuyas. Pero ¿a quién elegirías, pe? No sé, no sé. ¿Cómo no vas a saber? No sé, pe. A mí me conoce más tiempo, somos el guapo y el más guapo. Ya, sí, 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 me acuerdo. Ya, ok, te elijo a ti, ¿sí? Escúchame, ey, escúchame. Fernanda no quiere nada con Camilo, en serio, ¿nos podemos ir? Ah, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Ah, falta mi cuadro, la verdad. Ya, ah, verdad, tu cuadro. Sí, llevo el cuadro, no te olvides. Vamos bien, vamos. Vámonos. Ricolás. Ricolás, Ricolás, Me deja de mirarte, estás perfecta. No, ya sabes cómo soy. ¿Esta es la esposa de Nicolás? Ah, sí. ¿Te preocupas por una muerta? Hoy tengo que verme mejor que nunca. Yo también. ¿Tú? Tú no tienes competencia. Joel es más horroroso. Sí, pero él sí está vivo y va a estar en el matrimonio. Tú no tienes de qué preocuparte, en cambio. Sonido de Nicolás. 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 Sonido de Nicolás, Sonido de Nicolás. 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 ¡El entorno me ha dado! ¡Tú mamón! ¡Qué falta de café! ¡Qué falta de glamour! Mira, por suerte estamos lejos para que nadie nos vincule con esta gente. ¡Qué falta de todo! ¡Qué falta de... Oye, espérate, espérate. Este es nuestro sitio. Está reservado. El Paco reservado. ¡Arranca el mazo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya, vaya! ¡Eh! ¡Despejando, despejando! ¡Eso! ¡Mamá, pasa! Ya. Ya. Pasa, hija. Eso. Ese es mi primero. Siéntate. Padrino, ¿usted y...? Tranquilo, Lucho. Tranquilo. La señorita de mi espérata no tenía con quién venir y me dijo que la traiga, nada más. Ah, entiendo. Con permiso. Lucho. ¿Sí? Yo quería venir contigo. Ah, ¿pero de verdad? ¿No estás molesta conmigo? Sí, pero te prefiero a ti antes que al señor de las casas. ¿Qué cosa? Disculpe, señor Miguel Ignacio, pero es que Lucho siempre ha sido tan bueno y sincero conmigo. Aunque no se haya querido casar conmigo, me haya cambiado por una más regia y me han salido tantas arrugas por sufrir por él. Aún así le tengo cariño. Soy... soy inolvidante. Muchísimas gracias por traerme, pero hoy prefiero estar con él. ¿Sí? ¿Puedo, señor de las casas? Sí, claro. No hay problema. Vayan, vayan. Ay, qué bajo he caído. Ni la secretaria quiere salir conmigo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Gracias! 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 ¿Y qué vamos a decir cuando no lleguen mis papás? Tranquila. Algo se me ocurrirá. ¡Gracias! 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 No quiero discutir contigo, ¿ah? Pero... Permiso, permiso, permiso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Joel, ¿qué pasa? No quiero discutir contigo, ¿ya? No, no, yo no quiero discutir tampoco. He traído... un regalo. ¿Un regalo? Sí, sí, sí. Es inspirado en ti. ¿Y ve? Ahí está. Es la... La chúquiliza. ¿Te gusta? ¡Idiota! ¡No, no, no, no! ¡No! Gracias. Estás preciosa. Hoy celebramos el amor entre dos personas que voluntariamente decidieron unir sus vidas hasta que la muerte los separe. Emilia, Nicolás, hoy empieza una nueva vida para ustedes. El matrimonio es un sacramento que une a dos personas para siempre. Por eso estamos hoy todos reunidos aquí para que Dios consolide a una pareja que se ama y está dispuesta a defender su amor ante cualquier adversidad. Emilia, Nicolás, no será fácil. Hoy, Dios les pondrá muchas pruebas, pero solo ustedes, con su gran amor, podrán afrontarlas. Hoy ustedes harán la promesa más importante de su vida. Hoy es un día que jamás deben olvidar. Una nueva familia comienza y una familia es lo más sagrado que la vida les puede dar. Emilia, tú sabes lo importante que eres para mí. Y si hoy estoy aquí, mirándote los ojos y hablando muy nervioso frente a todos, es porque estoy dispuesto a estar contigo, en las buenas y en las malas, para cuidarte, protegerte y hacer todo lo posible para que seas muy feliz a mi lado. Cuando te enfermes, seré tu medicina. Cuando estés triste, buscaré tu sonrisa. Y cuando la ola reviente, yo seré tu tabla para sacarte a flote y así no te ahogues. Nada podrá separarnos, porque lo que hoy siento por ti es invencible. Emilia, me muero por ti y quiero que seas mi esposa para siempre. Nicolás, llegó el día más esperado de mi vida. Desde que te conocí, supe que eras para mí. Hoy, tengo la convicción que Dios nos mantendrá siempre juntos. Somos dos piezas que encajan a la perfección. Solo necesitamos estar siempre unidos para darnos el impulso necesario y lograr resaltar todos los problemas que se nos presenten. Hoy, prometo ser tu compañera, tu amiga, tu consejera, tu enfermera, tu norte, tu soporte, tu esposa para siempre. Bueno, muy a su estilo, Emilia y Nicolás se acaban de jurar amor eterno. Dios es testigo de esta unión y solamente Él podrá separarlos. Por mi parte, solamente me queda declararlos marido y mujer. Nicolás, puedes besar a tu esposa. ¡Dios mío! 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 Gracias.